Estamos preparando la feria de agosto. Como sabe la comunidad, todos los meses hacemos una feria y en esta oportunidad estamos un poquito más abocados a lo que es el Día de la Niñez y estamos solicitando la colaboración con donaciones, como siempre, y agradecidos a la comunidad. ¿Y en este caso qué quieren recibir? ¿Qué necesitan? En este caso estamos necesitando juguetes, artículos de deporte, patines, aquello que no utilizan porque ya crecieron los niños, libros de cuentos, juegos didácticos, juegos de mesa, y como siempre también todo lo que sea abrigo, ropa de abrigo, blanquería, ropa en general de invierno, calzados, electrodomésticos, y bueno, aquello que está dando vuelta en tu casa y le podemos dar otra utilidad. Bien. A ver, ¿la feria qué día se va a hacer? La feria de agosto se va a hacer el día 12, 12 de agosto, sábado cae. ¿A la tarde o a la mañana? Generalmente lo hacemos de mañana, a partir de las 9, pero como está tan fresquita la mañana, por ahí nos adelantamos. Siempre hacemos horario corrido. Estamos lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, está abierta la sede con la gente que está abocada a la preparación de la feria, Alicia, que es nuestra vicepresidenta, y también Gaby, que son fieles colaboradoras, y también a la tarde, que es el horario de los talleres, los mismos días, de 17.30 a 19. La actividad de la feria comenzó hace ya algunos años y es para generar los recursos necesarios, los recursos económicos para sostener la institución. Tenemos actividades gratuitas para jóvenes con diversidad funcional, como danza, folclórica, también bachata y taller de teatro y autocuidado. Van surgiendo propuestas, lo que no tenemos el espacio, porque estamos de lunes a viernes con la actividad, pero siempre surgen actividades como de salidas recreativas. ¿En los días estuvieron en bomberos? Estuvimos en bomberos, estuvimos haciendo una presentación en el hogar de ancianos, siempre tenemos actividades siempre recreativas y de festejos, más que nada. Claro, y sociales también, para que los chicos tengan sus salidas y se conozcan. Sí, sí. Estos recursos económicos que logramos a través de las donaciones y de hacer las ferias, nos ayuda a pagar el alquiler, a los profesores, las meriendas que se ofrecen, festejamos los cumpleaños, pagamos los impuestos, bueno, todo lo que genera una casa, ¿no? ¿Cuántos chicos están viniendo? Están viniendo unos 16 a 18 chicos, sí. Son adultos todos, pero bueno, siempre estamos dispuestos a recibir más gente siempre que nos dé el espacio. Porque puedo nombrar una empresa, esta empresa nos está ayudando en esta ocasión, obsequiando un premio. A ver. La empresa de Soldán y Limpieza, este, se puso en conjunto con nosotros en las redes para obsequiar un premio a todo aquel que lleve una donación. Así que allí también tienen preparados, este, una caja, una caja bien grande, para recibir las donaciones y le van a estar dando un número para un sorteo que se va a hacer el sábado 5 de agosto. Te cuento sobre las redes que están en contacto con toda la comunidad virtual, afabdi9dj y Facebook también afabdi. Y para comunicarse con nosotros, para si quieren que vayamos a buscar las donaciones, sería el 454715, es mi celular, Analia, y el 471174 de María Laura. Sí, tenemos socios, fieles socios de la institución y siempre estamos a la espera de nuevos socios, hacemos alguna campaña de manera virtual por las redes y la cuota es de 300 pesos, la cuota mensual, así que es módico como para que todos puedan...